¿Quién es el padre Efraín Silva? Cuéntenos padre. Muy bien, el padre Efraín Silva Plasencia nació o nací en el estado de Jalisco, un pueblito que se llama Totónico el Alto Jalisco, que es prácticamente la puerta de los altos de Jalisco. Yo nací el 18 de junio, mi mamá decía que era miércoles, miércoles 18 de junio de 1958. Nací en este pueblito que les menciono, Totónico el Alto Jalisco, un pueblito religioso en aquel entonces mucho más pequeño de lo que es ahora. No es una ciudad muy importante, me refiero en cuanto a habitantes, pero es un pueblo muy pequeñito con un sentido religioso muy importante que seguramente influyó en mi decisión de ser sacerdote. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue muy bonita, fíjate. Yo tengo recuerdos muy hermosos de mi infancia porque mi padre Antonio Silva Ramírez y mi madre María Guadalupe Plasencia eran muy religiosos. Un matrimonio, diría yo modelo, que no significa que no tuvieran problemas y dificultades, pero fueron una pareja que supieron criar a sus hijos. Soy el tercero de nueve hermanos, cuatro hermanas y cinco varones, incluyéndome yo. Yo soy el tercero de la familia. Y en aquella época donde los niños podíamos andar, donde nos pegaba la gana sin riesgos y sin ningún problema, además en un pueblo pequeñito, yo crecí entre fábricas de tequila porque mi papá trabajó en una fábrica de tequila de Totonilco muy famosa, la fábrica de tequila Don Julio, no sé si después tú lo tengas que evitar, pero yo crecí entre Magueyes, entre Vezcal, entre Alambiques, en la fábrica de tequila y por la mañana nos íbamos a la escuela, a una escuela oficial, la Escuela Miguel Ángel de Quevedo, lo recuerdo, y después de la escuela nos íbamos al cerro a traerle leña a mi mamá. Mi mamá no tenía estufa de gas ni nada de eso, nunca quiso, no quiso refrigerador. Una mamá ranchera, en pocas palabras, una ranchera mexicana. Y nosotros íbamos al cerro, le traíamos la leña y demás, pero sobre todo nos gustaba mucho porque en la Totonilco era un pueblo de muchas naranjas, muchas huertas, en ese Totonilco de naranjas en flor, dice la canción de este pueblito, y nos metíamos a las huertas, yo digo entre comillas a robarnos porque los huerteros sabían que nos metíamos y no nos hacía nada ni nos decían. Entonces aprendimos a andar temprano porque nos metíamos por la zanja, a los pequeños riachuelos, a robarnos la fruta, manzanas, mangos, cacahuates, nísperos, todo este tipo de cosas, muy divertido. Tuve muchos amigos, muchos compañeritos en la escuela, en el barrio. En aquel tiempo que a lo mejor tú ni siquiera los conociste ya, los juegos en la calle, que los encantados, que las escondidas, que el cinto escondido. Fue una infancia muy, muy, muy bonita, pero sobre todo muy religiosa. Íbamos a misa todos los días, mi papá nos llevaba, aunque si te digo como anécdota también, nos gustaba mucho ir con mi papá a misa en la noche, pero la idea no tanto era ir a misa, sino que saliendo siempre a misa nos comprábamos unos taquitos dorados pequeñitos y pues ahí cenábamos, o nos compraba alguna cosita. Sin embargo, yo digo que fue una infancia muy bonita, que me marcó muy positivamente y sobre todo en cuestión de costumbres religiosas. A mi casa llegaba cada ocho días en aquella época una revista que se llamaba Vidas Ejemplares de Santos, de Hombres Buenos, y creo que eso marcó muchísimo mi vocación sacerdotal. ¿Por qué decidió ser sacerdote? Mira, yo cuando entré al seminario quise emular algún o algunos sacerdotes de los que yo conocí en mi tierra. Eras una sola parroquia en aquella época y había tres o cuatro sacerdotes, y a mí me gustaba mucho su estilo, como nos trataban, como celebraban la misa. A mí me tocó el cambio del sacerdote de espaldas y de la celebración en latina al español. Y ya cuando los pasajeros sacerdotes se acercaban mucho más a nosotros, eso me despertó mi deseo de ser sacerdote. Con una idea, yo entré al seminario, al seminario de León, con una idea muy santa, muy peatucona, decimos por allí. O sea, no sabía exactamente qué significaba ser sacerdote. Yo quería ser sacerdote para celebrar la misa, para bautizar, y para ser como los sacerdotes de mi tierra. ¿Alguna profesión que hay que estudiar antes, que le hubiera gustado ser, si no hubiese sido sacerdote? Mira, yo prácticamente entré al seminario entre el 9 de septiembre de 1971. Yo había terminado apenas la primaria, lo que significa que yo ya entré al seminario para estudiar y querer ser sacerdote. En aquella época, pues yo era uno del centillo, de 13 años. Pero sin embargo, yo ya quería ser sacerdote. Nunca pasó por mi mente ser otra cosa. Sin embargo, estando en el seminario, en algún momento yo pensé dejar el seminario y me quería ir por la línea de la filosofía y letras, me quería ir por la línea de psicología, por la línea de humanidades, en pocas palabras. Porque me gustaba mucho tratar a la gente, tratar de ayudar y sobre todo de conocer a la gente. ¿Y qué fue lo que detuvo esa idea y decidió seguir aquí en este camino? Mira, yo tengo que reconocer que en primer lugar seguramente fue Dios. Quien regala el sacerdocio es nuestro Dios y nos va poniendo los caminos. Sin embargo, yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando terminé yo la preparatoria, había un año que se llamaba el curso introductorio regional, aunque nos fuimos a San Luis Potosí, porque nos juntábamos seminaristas de varias diócesis del centro de la República. Yo allá tomé novia, Lupita Rodríguez Salazar, sigo teniendo contacto con ella, y nos llevamos muy bien, un noviazgo muy bonito, muy limpio. Era otros tiempos, imagínense ustedes, era otros tiempos, sin embargo, fue muy bonito. Ella sabía que yo era seminarista, que yo quería ser sacerdote, pero yo andaba con inquietudes. Cuando terminé el curso introductorio de San Luis Potosí, estoy hablando de 1987, 88, perdón, 97, 98, yo ya pensé dejar el seminario, solamente que el padre Rafael León Villegas, que fue obispo, creo que ya renunció por la edad, fue obispo de Ciudad Guzmán, Jalisco, salido del presbiterio de León, Guanajuato, él me motivó y dices, sabes que tú eres para esto, te veo posibilidades, te veo ganas, pero sin embargo, a pesar de que yo tuve novia, tuve ella, tuve incluso otra también por ahí, sin embargo, era más fuerte mi deseo de ser sacerdote. A ver, entonces, padre, ¿el celibato es posible? Sí, es posible, pero tengo que decirlo, el celibato es un don divino y se logra solamente con la gracia divina, ¿por qué? Porque sí hay muchos momentos difíciles, hay pecados contra el celibato que pueden ser mayores o menores, yo le doy gracias a Dios de que hasta este momento, y te estoy hablando ya de 36 años de sacerdocio, ha habido momentos muy difíciles, ha habido momentos de tentaciones muy fuertes, y no siempre provocadas por mí, o más bien dicho, normalmente no provocadas ni buscadas por mí. Hay muchas tentaciones, gente, y te hablo de gente, hablo de hombres y mujeres, pero sobre todo en el caso de mujeres, que no les importa que seas sacerdote. Entonces, sí hay muchos riesgos, hay muchos peligros, yo tengo que reconocer, lo digo con sencillez, que sí tuve algunas faltas en esa línea del celibato, sin embargo, lo digo con humildad y con sencillez, pedí perdón en su momento, sin embargo, creo que sí es posible, pero sobre todo, pidiendo la ayuda de Dios, la oración, la fortaleza corporal, la fortaleza espiritual, de lo contrario, el celibato se ve como una utopía, como algo irrealizable, pero sí es posible, y se vive hermosamente, pero es una vocación que hay que pedirle al Señor, para que se una al sacerdote. Padre, esas novedades que usted tuvo, en ese momento, ¿no lo orillaron a que ya no quisiera seguir en este camino? Te digo que me tambalearon, por decirlo de esa manera muy familiar, me tambalearon, y llegó un momento, incluso yo les dije a mis papás, que yo iba a dejar el seminario, y prácticamente, hablando con mi director espiritual, el padre Rafael León, del que estoy hablando en este momento, porque él prácticamente fue mi director espiritual, durante todo el tiempo en el seminario, desde que entré en la secundaria, y toda la carrera, que fueron 14, 15 años más o menos, me conocía perfectamente, me orientaba, me ayudaba, pero sí, llegó el momento, sobre todo una, sobre todo Lupita, que llegó el momento, en que dije, yo me salgo, nada más que yo recuerdo también, algo que me dijo el padre Rafael León, si te sales tú del seminario, por una mujer, y en esa mujer, no llegas tú a casarte, te vas a frustrar para toda la vida, eso me llevó a reflexionar, me llevó a pensar, que no significa, te digo, yo lo decía, que en este mundo sacerdotal, y en este mundo celibatario, hay momentos muy difíciles, yo siento que sí, llegamos momentos, en que me vi tentadas, muchas cosas, a situaciones, a veces nos inventan cosas, que no siempre son del todo ciertas, y eso lo entristece a uno, y en ocasiones, a uno también lo cuestiona, en el aspecto del celibato, pero yo sí, se los digo con mucha sinceridad, y con mucha humildad, ya reconocí mis faltas, y mis pecados, yo alguna vez, me preguntaba, padre, ¿cuántas lleva? hablaba de mujeres, le dije, mira, si quieres que te responda, te lo respondo personalmente, no tengo ningún problema, porque ya le pedí perdón a Dios, en lo que se refiere a mis pecados, y no necesariamente en esa línea, que tú estás pensando, pero ciertamente, sí creo, que el celibato es posible, incluso en este tiempo, donde parece ser, que es mucho más difícil, o que es incluso imposible, se puede vivir, hay que pedirlo, hay que luchar, hay que trabajar, y hay que superar muchas pruebas, y sobre todo, en ocasiones, faltas y pecados, pero hay que levantarlos. Perfecto, en su juventud, la fiesta, los amigos, ¿cómo fue? ¿cómo lo llevó? vuelvo a insistir, que yo entré en el seminario, muy pequeño, pero en mis vacaciones, yo tenía mis amigos del barrio, yo tenía mis amigos, de la colonia, los amigos de mis hermanos, eran mis amigos, mi familia, mis hermanos, mira, tú hablabas de celibato, yo pienso que el celibato, se puede llevar muy bien, cuando nosotros somos capaces, de hacer amistades francas, de hacer amistades, normales, honradas, amistades limpias, y cuando hablo de amistad, no solamente me refiero, hombre a hombre, mujer, mujer, sino una amistad heterosexual, de un servidor con mujeres, yo creo que necesitamos, el cariño del hombre, el cariño de la mujer, con todo respeto, y se siente bonito, estar cerca de una muchacha, de una mujer, y sobre todo si es guapa, y es bonita, yo reconozco, que las mujeres son bonitas, tengo mis gustos, mis gustos personales, que se los puede decir, con toda tranquilidad, sin embargo, eso no significa, que vaya, yo quiero ir más allá, pero si necesitamos, todos el afecto, el cariño, el reconocimiento, la presencia, de la mujer, que hay que valorarla, respetarla, pero sobre todo eso, que vivamos, el amor, expresado en la amistad, y creo que yo he sabido lograrlo, le he pedido mucho a Dios, me ha dado el dolor, y créeme que puedo contar, con muchísimos amigos, y te los puedo contar, me faltan muchos dedos, para hablarte de amigos, y de amigas, que tengo en todas partes, y no solamente en ir a parte, incluso, brincar en el charco, en Europa, sigo teniendo muchos amigos, y muchas amigas, porque yo estuve por allá, perfecto, si pudiera elegir, volvería a ser sacerdote, definitivamente, yo no me imagino, al padre, Efraín Silva Plasencia, siendo un mecánico, siendo, un huertero, un huertero, el que cuidaba las huertas, en mi tierra, de hecho, mi padre, nos cambiamos a Irapuato, cuando yo tenía 12 años, aquí, hice el sexo de primaria, en Irapuato, en la Benito Juárez, porque mi papá, cambió de trabajo, y decía, yo quiero que mis hijos, tengan mayor futuro, un futuro más promisorio, más prometedor, y por eso, nos venimos a vivir, en Irapuato, del pueblito, del estado de Jalisco, pero sin embargo, yo estoy seguro, volvería a ser sacerdote, porque tengo muchas satisfacciones, ha habido momentos, muy difíciles, ha habido momentos, en que yo he llorado, como sacerdote, porque a veces, me he sentido incomprendido, no me he sentido aceptado, sobre todo, en una parroquia de Pénjamo, y son momentos, bien difíciles, yo creo que es la vida normal, de todo ser humano, momentos bonitos, momentos tristes, momentos agradables, momentos desagradables, pero con todo, si yo volviera a ser, yo volvería a ser sacerdote, con la diferencia importante, cambiaría algunos, de mis pecados, por bondades, y quitaría algunos, más riesgos, y posibilidades, que me llevaron a caer, algo mejor, para no caer, y ser mejor sacerdote, pero volvería a ser sacerdote.